¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Live Sessions. Hoy, Omar Tiane. Omar Tiane, ¿cómo estás amigo? Muy bien, mi buen tana, aquí estamos, mira, visitándote. Bien, pues muchísimo gusto de conocerte. Sí, gracias. Resulta que eres seguidor ya de tiempo de Live Sessions. Te agradecemos mucho, así que... Y por eso mismo te damos la bienvenida aquí a que hagas tu set. Oye, ¿qué nos preparaste? ¿Qué traes en tu playlist? Mi repertorio. Pues mira, al día de hoy traigo algo preparado, pues algo con un tecaus, un tecnito también. Algo con vocales ochenteras, pero pues algo muy chido, algo sabroso. Espero les guste. Oye, tus redes sociales, porque siempre se me olvida preguntarles sus redes sociales, pero dirlas antes de que se me pasa. En Facebook estoy como Martiané y igual en Instagram como Marti. Así te doble... Oye, cuéntanos más o menos, ¿cómo fue que te involucraste en este rollo del DJ? Pues mira, principalmente empecé por los gustos musicales de mi padre, que escuchaba el dance, el high energy, música disco, ¿no? Entonces fue el gusto por la música y después uno de mis primos también le gustaba esto del D-Jockey, y este, mi primo Gabriel, y pues por él también empecé como a meterme un poquito más a la música y así empecé, un poquito, un poquito... Te fuiste involucrando y viendo ahí a la banda, me dices que seguías a Giorgio Brindesi, a Kermit... Fue una de las primeras tocadas a las que iba, donde escuchaba a Kermit, a G Scorpio 69, a Giorgio Brindesi, Uriel Torres, Dante, ellos fueron los primeros que empecé a escuchar y que pues obviamente me involucré más, ¿no? Me llamó más la atención en la cuestión de la música, entonces pues aquí estamos. Bien, entonces, ¿no? Pues el orden que todos ellos han estado en ediciones pasadas. Sí, justamente. Y bueno, ya también a Scorpio desde cuando los... nada más... nada más me tobería a ese viejito. No, se dice que sí, ¿no? Se dice que sí va a volver a venir y no lo topo. Esperemos que sí. Sí, esperemos que sí, y eso que por aquí vive más o menos. Mira, qué bien. Y este, pero bueno, otro día platicamos... De él, pero... Ahí a todo está abierto a la cabina para que todos puedan venir, contáctenos y con todo gusto organizamos, los agendamos y a darle. Oye, tus géneros más o menos, ¿qué es lo que a ti te ha llamado más del estilo de electrónicas, no? Pues las vertientes del tecno, del tech house, el house, obviamente, Roger Sánchez es uno de los más... puta cómo me encanta cómo toca. Muy, muy, muy dinámico, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Cómo ocupa al 100% todos los players y todos los efectos, entonces, me llama demasiado mucho él, pues obviamente toco todos los géneros también, reggaetón, salsa, cumbia, el circo y también. Entonces, pero el género que más me llama en sí es el tecno, el tech house, el caucecito, engaño, padre. Y cuando, ahora si quieres, tienes variedad en tu forma de tocar, que como dices, tocas reggaetón, cumbia, salsa, pero cuando ya lo plasmas en tu set, se hace más nutrido, ¿no? Sí, claro. Sí, la versatilidad a lo mejor de poder encontrar algunas vocales y mezclarlas para el tech house, para el tecno, entonces eso también me llama mucho la atención, como poder encontrar las vocales a lo mejor, ahorita que se está ocupando mucho como el género latino, ¿no? Y tener vocales de reggaetón y todo eso, meterlo en el tecno y en el tech house, es algo muy variado y muy chido, la neta, muy bien. Sí, no, ahora sí que en el caso de, como dices, de Roger Sánchez, él mete muchas vocales latinas. Sí, justamente. No tanto de reggaetón, porque es de los que también dice que no es, él comenta que no es darle más oído al reggaetón. Sí, justamente. Pero siempre ha mantenido su, siempre mete rolas con vocales latinos. Sí, claro. Y jalan re bien, ¿no? Sí, de hecho. Y, ¿qué otro DJ te gusta más? Así que digas, ah, y aparte de Roy Sánchez, este. Pues David Morales es uno de ellos, pues Nijangos, es uno de los que me late mucho, este, por el género que mete también, muy latino, ¿no? ¿Qué, ahorita que traes zona de Afro House? Afro House, está muy chido, ahorita que le está metiendo mucho a eso, me late un buen, este, pues de esos géneros, pues Nina Kravitz ya están transmitientes. Ok. Pero, este, sí, pues varios. Venga, venga, no, pues sí, 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 vienes con buen oído, buena propuesta. Pues ya está pasando muy interesante. Pues aquí va a estar la pestaña para que le den clic y puedan ir directamente al set de Omar. Oye, pues muchísimo gusto, placer, bienvenido, aquí la cabina está para ti. Ok. Bueno, venga Omar. Muchas gracias. No, ya sabes, a la orden. Dale, vamos a darle. Perfecto.